Mira, este es un poco el almacén. Aquí hay fallidos y hay aciertos. Aquí hay muchos fallos. Fallo que he expuesto, si es verdad que luego cuando están aquí hay veces que digo joder, quizás no lo debería haber sacado. Este de momento no es fallido porque no lo he sacado y me gusta. ¿Que le enseño uno fallido? Vale, espera. Aquí hay muchas cosas fallidas. Este es muy fallido y creía que estaba bien. Ese es fallido. Quizás haya alguien que le guste, pero yo no lo voy a exponer más. Esto por ejemplo, esto sí me gusta. Son de series pasadas, que son cosas que sí conservo porque me parece... Llego un momento que empecé a borrar muchas cosas y luego llegó otro momento que pensé que quedarme un poco sin historia era absurdo. También para yo verla y recordar que hacía muchas veces se me olvidan aciertos también. Se te olvidan cosas que acertabas y luego se te han olvidado. Este tipo de cosas, no sé, son muy... A mí me gustan. Creo que tienen de alguna forma conexión con lo que estoy haciendo ahora. Normalmente yo decido solucionar muchos problemas mediante el color. Quizás no tanto el tono, no soy en ese aspecto. Y siempre voy buscando cuando algo no falla, la composición, algo no atrae. Siempre me agarro de alguna forma del color. Estas son cosas así del pasado. Mira, este es un cuadro fallido de ahora. Que creía que iba bien y luego me di cuenta que no. A mí me gusta mucho trabajar. Yo me he dado cuenta que me gusta mucho trabajar sobre sobre el error. Sobre el error, sobre el accidente. Creo que es parte de parte de mi forma un poco de ser, de que me equivoco muchísimo y cada vez que hago... O sea, cuando hay algo importante siempre como que no me sale bien. Hoy seguro que la cagona mucho. Son muchas horas. Lo que pasa es que en la pintura estoy muy pendiente a esas cosas que no me salen bien. Porque creo que puede ser muchas veces eso que enganche o que enriquezca. Y es algo que para mí es como beneficioso, saludable. Algo que para mí muchas veces es negativo, en mi pintura lo hago positivo. Como que me sana. Una de las cosas cuando estás estudiando música es que no te puedes... Mientras menos te equivoques, mejor. Es paradójico porque yo ahora utilizo todo lo contrario. Me quita un poco ese lastre de no me puedo equivocar. Todo tiene que estar súper correcto. Mientras más perfecto, mejor está. Entonces eso ya no tiene ni sentido ninguno en lo que hago. El arte ha sido consciente en este momento de que cada individuo es muy diferente. Que tiene unas peculiaridades, unas particularidades de una vida que nos hace ser de una forma. Eso te hace interpretar las cosas de una forma muy concreta. Y eso yo creo que el arte contemporáneo lo hace mejor que a lo largo de la historia. O sea, no hay tantas pautas para interpretar. Entonces, al ser tan abierto eres muy libre. Entonces, al ser tan abierto eres muy libre. Entonces, al ser tan abierto eres muy libre. Entonces, al ser tan abierto eres muy libre.